Con gran éxito se sigue desarrollando el Taller de Periodismo 2019 de la Escuela Atenea. Las cerca de 25 alumnas participantes continúan su preparación para transformarse en nuestras mejores periodistas. Con gran ánimo y un extraordinario compromiso, las alumnas practican diversas técnicas que les permitirán prontamente poner en el aire notas, reportajes y entrevistas que tendrán por objetivo dar cuenta de todas las actividades de nuestro establecimiento educacional. Otro de los objetivos de nuestro taller es ayudar a nuestras alumnas a desarrollar sus habilidades comunicacionales y motivarlas a que estén informadas de lo que ocurre en su entorno. El Taller de Periodismo 2019 de la Escuela Atenea sigue al aire. Todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde nos juntamos en el CRA para continuar preparando a nuestras alumnas para que se transformen en las reporteras de nuestra querida escuela.